Muy buenas a mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de TRIGALS OF MANA en un TRIGALS OF MANA, estamos en Daria Valle del Ámbar vamos a buscar este tercer Benevodon aquí cerca de la meseta de Alto Pozo nuestros personajes los hemos subido a nivel 50 a los tres pero un poquito más sobrados no que nos pase como en el tercer Benevodon que tuvimos que enfrentarnos varias veces con él y vamos a recorrer este camino a ver a estos enemigos este es SPIN TOCOSO que nos hacen bastante daño este es el Benevodon que nos vamos a encontrar aquí pero esperemos que sea accesible al nivel que llevamos y no nos de muchos problemas eso sí, vamos a ir recogiendo todos los objetos como siempre hacemos todos los objetos que vayamos encontrando la semilla plateada que había en este extremo y seguimos vamos a intentar evitar perder la máxima vida posible vamos a ver que son especiales y como veis con este especial nos hemos vendido a los tres enemigos que había incluso los del fondo y bueno pues ahora tendremos a Falco con ese 297 de de energía para que a sus en este momento son bastante poquiteros estos son los que nos petrifican y bueno pues aquí lo dejamos muy tocado ya y bueno pues aquí lo dejamos muy tocado ya tenemos a Ajarak 161 no llegaría al nivel para hacer su especial que solo coge a uno normalmente vamos a contra ellos son cinco enemigos aquí aquí puede decir que nos cuesten un poco me interesa más hacer el ataque del nivel 2 que el de 1 a servir de esos enemigos porque uno normalmente cojo o uno o dos enemigos no cojo más de dos y no me sea rentable porque ahora mismo no acabaría con ellos hay que cuidar mucho con este enemigo cocatriz que como os he dicho lo especifica y anula un personaje tenemos una vasija verde de aquí de vitalidad que lleva bien a Falco sobre todo aunque no llega a recuperar del todo hay de los 205 que va a ser agilatoria y por eso nos ha escapar no, nos pida todo muy bien queda este el peke draco no tiene mucha vida ni nada detrás de esos cristales pues continuamos avanzando con la Falco soltar las voladoras soltar las voladoras el otro no lo ha pillado muy bien Angela muy bien ahí se van soltando un poquito más ahí está ese cofre ese cofre como se llega por aquí mira pues son 15 los que tenemos ya muy bien tres copitas y nos van genial vamos vamos aquí tenemos un dragón de estos ah, me equivocado no, nada, adelante ya te has equivocado ya te has equivocado ya te has equivocado no 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 Vale, aquí hay una vasija. Vale, tenemos a esos tres. Qué mala hora. Hora de Umbra. Es el día de Ondina. Vamos allá. Más voladoras. No se nos ha escapado. Me queda el enemigo de este con el ciudadito. Es la babosa. ¡Ah! No se nos ha escapado. No se nos ha escapado. No se nos ha escapado. Es una estatua. Vamos a guardar en este slot. Vamos a ver qué ha pasado. Con este... Con este gas. Para la giradora aquí sí que nos irá muy bien. Nos podemos cuidar todos juntos. ¡Guau! Sin escapabular. No, no. Bueno, queríamos hacer nada. No podemos... No podemos... Vamos a esperar... No podemos... No podemos... ¡Esperimentale! ¡Eresperimentale! ¡Los robados no se ve! Deberíamos... ¡Nos puse! ¡Eresperimentale! Está cerca para que se descarga. No, por ahí no podemos. Hay algo, eh. Tenemos que mirarlo. Está oculto aquí. Otro cactus. Dieciséis. Bueno, nos faltan un montón, eh. Por eso. Lleamos dieciséis y mirad dónde estamos en el modo historia. O sea, nos queda una barbaridad. Y aquí hay más cosas todavía. El cofre. 3.200 lucres. Genial. Se nos va genial. Vale, a ver si seguimos. Wow. Ah, creo que se me ha costado. Wow. Yo lo he confiado yo ahora que lo tenía. Habilidad especial. Vamos a subir aquí, eh. Tiene un enemigo bastante puñetero. Porque te los contagia. No es alto de morir alguno. Me ha quedado sin raíz. Peque. Me ha quedado sin raíz curativa. Sí. Va, se le pide el de fondo. A ver, limpia uno, Ángela. Manta Durán. Ha caído Falco ya, eh. No lo voy a curar. No lo voy a curar. Ahora sí. Ojo que los chocolates no están puestos aquí. Tenemos que ir al inventario. Así que con esto aguantamos hasta llegar al enemigo. El peor enemigo que nos pueda tocar ahora mismo son estos cuatro. No voy a poner. Vale, otro menos. Vale, envenenado. Ahora la haga voladoras y vámonos de aquí ya. Está casi nada ya. De donde sube este nivel. Vamos a estar para engañar, ¿no? Tengo semillas plateadas. Vale. Vale. Subimos de nivel 51, con Durán. Cúpimos algo de vida Esos enemigos ahí Esperándonos Tenemos el locante Ahí hay una estatua de alada La vimos ahí en la parte inferior Hostia No le he dado, no he hecho nada ¿Qué has hecho, Ángela? ¿Cómo que he huido? Estoy en medio de la batalla Salgo, Udán O sea que no es este Salgo, se ha metido en la cena Una gasa Se me ha plateado Hay un cofre allí A ver, venimos No, por aquí no hemos venido Otro cofre aquí ¡Oh! La trampa Una trampa No voy a necesitar bien la vida aquí Vamos a esperar que vea No voy a dejar con uno de vida O sea que Ahí está En un momento otro tenía que parar Tenemos que recuperar a uno Porque con los tres que vamos No pega Vamos a por el cofre Más lucres Están en la espalda Son muy grandes Pero tampoco hacen tanto daño Es más Un problema Los pequeños Estos siempre vienen tan grandotes Esa cosa sí que ha caído Pero bueno, pues llevamos una de vida Bueno, estamos ya En el sitio, en el lugar Donde queríamos estar Vamos a dar la partida Eso es Vamos a ver que hay aquí Cierra estela Espero no necesitarla Y vamos Yo creo que sí Ahora es por el tercer Venomodón A ver a cuál nos enfrentamos Vamos a ver Vamos allá Vamos a poner las brazos Estos A manos Yo creo que es el principal El coño que tenemos al principio Para giratoria ¿Has hecho algo? ¿Has hecho algo? Se puede ver Es muy bestia este enemigo Tío Agabaladoras ¿Nos llevas de esta barrea? ¿Qué barrera te refieres? Falco Te refieres Supongo a O sea, ha muerto Durán ahora Dale, exhala ahí Tío Tío, así que nada de opción Mira, Ángela, vale Sacaba a Brogi cuando le hemos roto el especial ese Ya no hacemos nada Vámonos aquí Tengo Trámelo para Ángela Muévete Falco, tío Es jugar la cabeza, ¿vale? Un cadáverlo no hace nada ¿Qué pasa? No puedo esquivarlo No puedo esquivarlo ¿Dónde está Ángela? Ah, que la tiene Me cago en la hostia Quítala, desgraciado Vale Qué desastre Esa mano está rota La otra Vamos a por ella Dale, Falco, dale Ángela Un ciclón Dale, otro ciclón Venga, le he quedado los toques Tenemos ni la mitad del enemigo Estamos sufriendo aquí un montón Hemos utilizado un montón de objetos Y Ángela se mete justo debajo Del puño Que viene, que viene, que viene Que viene Vamos Han caído todos Resucito Resucito justo a Falco y que hay dudas Tremendo Tremendo Ahora, justo ahora Que estoy solo yo Ah, bueno, como de especial Pero vamos Tengo la mitad La mitad del enemigo Nos quedan cinco copitas Muy tocados Hacemos Hacemos ojo Antes A ver si pies un puño Bueno, bueno Ángela ¿Cómo estás? Vamos a ver el totarro contigo Ángela Un rato Así funcionamos mejor Ojo Vaya Ticlo como está Tengo un ciclón solo Tengo un ciclón solo Es un ciclón todo Vaya ¿No, no, no, no? Vamos a ver tú Vamos a ver De la pena Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos a ver No, no No, no, no No, no No, no, no Vamos a ver ¡Hala ahí, Ángela! Por favor ¿Se ve un tormento ahí? ¡Pase ya! He hecho la barrera, ¿no? ¡Venga, venga, botón! ¡Vas a caer ahí! Ahora te pillo ya el truco ¡Escra la máquina! ¡Ángela, es la máquina! ¿Qué he hecho? ¡Esto ya cae! ¡Muy bien! Uno menos No subimos de nivel ya, ¿eh? Estaban justitas Bueno, pues ya tenemos al tercer Benevolón Vencido Nos podrían reubrir al menos la vida, ¿no? Nos dejarán aquí un poco... ¡Eh! Bueno, estos son enemigos que tampoco nos... Miel 40 tampoco nos causamos el daño ya Bueno, vamos a ver si he colocado el nuevo botón Puede... ...ser un problema ¡Ahí subimos de nivel! Justo... Vamos a ver qué nos dicen... ...los amigos de Niccolo ¿Qué tienes, compañero Niccolo? Pues tienen lo mismo Las mismas armas ¿Vale? Nos están viendo todo el rato lo mismo De momento no cambiamos ni armamento Ni equipación supongo, ¿no? No... No, la cota de Leonis es la que tenemos No, la cota de Leonis es la que tenemos Casco... ...te... Ay, tía... La demo de Plata no la tenemos, ¿ves? Miramos esto con nosotros Vale, se la equipamos ya Aquí está el Niveo Dos rodas así Ahora es diadre, no Ahí es diadre No... ¡Ahí hay diadre! ¡Vale! Algo hemos comprado ¡Hasta otra, Josefina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver Nuestro cuarto Venuebodon Nuestro 8 Para que consiga más poder Vamos a llamar a nuestro Compañero al lado Flamby El tamboril El tamboril El tamboril El tamboril Quedas El tamboril derrotados. Solo quedan cinco. Venga, seguid así de bien. Esto no es de las celebraciones. ¡En marcha! Acabaré contigo, Mago Carmesí, ya lo verás. Tenemos torre astral. Podríamos ir aquí. Vamos a desmontar en torre astral. Va a parar el cuarto. ¡Menebodon! ¿Qué es donde luchamos contra Richard? Se van las vasijas aquí. Aquí no hay nada más. Seguro. Ahora están los... Me refiero a la por aquí cerca. Pues los ayudas. Bueno, pues nos vamos a dejar justo aquí en la entrada de la torre astral. En este capítulo. Después de ganar ese tercer Benebodon. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os olvidéis de darle like, suscribiros. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! Bueno. Bueno, espero. Pues yo le probé a dejar chique. Y Pepiko Indísimo. ین chicoWorld. visits. En compte, Angie Boschалог. Sí. Lo que todo. ¡Gracias, P stolen agradeciendo! Lo que los Kampf.